Creo que se merecen un fuerte aplauso Tremendo logro como familia, damas y caballeros, Juanita Hernández Gracias por esa atención Gracias que Dios los bendiga Y ojalá Dios quiera Todas aquellas parquitas cumplan muchos, muchos años Hace rato dijo aquí el amigo Que les diéramos el secreto El secreto saben que es quererse mucho Besarse todos los días Las mañanas y las noches Despedirse Porque uno no sabe si es el último beso Y el último abrazo Y el último adiós Así es que cada noche, cada día que se levanten A darse mucha fuerza a su pareja Y a dormirse sin rencores Porque muchas veces, a veces nos dormimos Nos vamos enojados a la cama Y eso es malo Si se va una enojada a la cama Antes de irse al monte enojado Hay que darse un beso Aunque sea De coraje pero también de amor Sí, porque la verdad eso es fantástico Hay que dormir contentos y felices Que Dios me los bendiga y gracias Los dejo con el maestro de ceremonia Y gracias por todos Placer todos nuestros Damas y caballeros No se vaya Porque yo creo Yo creo Que nos deben de enseñar Cómo es que una pareja de 40 años Se da un beso ¿Quién quiere dar un beso? Ay Me empieza por arriba Uy Mi columna pudo Muchísimas gracias En este momento Vamos a hacer el brindis Así que vengan conmigo por acá Me gustaría llamar Leila y Carlos Ha llegado el momento De hacer el brindis Claro Pero no me ve así Como está Bueno Buenas noches Primero que todo Quiero darle las gracias Por haber asistido Con nosotros A festenarnos 40 años De matrimonio De mis padres Primero que todo Quiero Darle gracias a Dios Por Por permitir Tener junto a nosotros A nuestros padres Aquí festejando Sus moras de rubí Y también quiero Decirles Muchas gracias A cada uno de nosotros Junto con mi hija Junto con mi hija Son lo más Lo más hermoso Que yo tengo Y espero que Que Dios Me los bendiga Y me los bendiga Que se sienta Que se sienta Que se sienta el aplauso Damas y caballeros Vamos a ver Tomamos las copas Escucho por ahí Que la están abriendo Todavía Señor Chuy Está haciendo el honor De abrir Su champaña En cada mesa Damas y caballeros Tenemos botella De champaña Alguna mesa Que hace falta Perfecto Perfecto Ahora le pido a toda mesa Por favor Come su copa Y póngala En el aire Y celebremos Por 40 años De felicidad 40 años Que ha creado Una super familia Y por 40 años De mucho amor Con eso Ponemos nuestra copa Hacia arriba Y todos decimos Salud Como que se quedaron Con ganas De otro traquito Un fuerte aplauso Damas y caballeros Ahora Me comentan Que tenemos Una sorpresa Me gustaría Invitar a Brandon Brandon ¿Dónde estás? Brandon Un aplauso Para Brandon Damas y caballeros Que nos va a estar Cantando Titulada Canta Ni con corazón Amarte a la antigua Esta canción Que nos va a estar Mi abuelito ¡Bravo! 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 Me la digas Que me notas Algo raro Me traí más Porque sé Que estás dudando Y a la boca Te está haciendo daño Ven y cuéntame Lo que te está pasando Tú me dices Que me notas Algo raro Que me hablas Que mi mente Está babando Que me gustas 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 Te extraño Tú me dices Que no te estoy Escuchando Y las solas Que te estoy Imaginando Estás conmigo En verdad Y tu amor Es una felicidad Nuestro amor Es un amor Eterno Y tu amor Es un corazón Me alcanzaría Para amarme Como te amo Y si no piensas Que lo nuestro Está acabando Dime qué hago Si tan solo Pienso Y con otro corazón Que te hace Más amor Del que te he dado Y si no jugas Que me gustas Como le hago Y todo lo que yo Tenía Te voy Y con otro corazón Un aplauso Amor a la antigua Amor a la antigua Amor a la antigua Tú pienses que no te estoy Escuchando Y las razones Que te estoy Imaginando Estás contigo De la verdad En la voz De felicidad Nos ponemos Amor eterno Y con otro corazón Me alcanzaría Para amarme Como te amo Y si tú piensas Que lo nuestro Está acabando Dime qué hago Si tan solo Pienso en ti Y con otro corazón Y con otro corazón Y con otro corazón Ni con otro corazón Pero obviamente Damas y caballeros El talento Corre en la familia Porque ahora Es un placer Para amarme Al señor Chuy Que también Va a cantar Una canción Para nosotros Un fuerte Aplauso Señor Chuy ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama la canción? Bueno vamos a cantar Una canción Se llama Deja de llorar Chiquilla Esta canción Se la dedico Con todo corazón A mi esposa Es una canción Es una canción Que habla Un tema muy bonito Que cuando yo Me adelante Espero que Ella la escuche Y se acuerde mucho Mucho de mí Para ella esto que dice Deja de llorar Chiquilla A ver si sale Vamos a salir ¿Qué se siente el aplauso? Si le gusta el cantante El aplauso Que signa Deja de llorar Mi chiquilla Deja de llorar Mi amor Que hoy partiré Muy lejos Que algún día Volveré Por ti Mi amor Me tengo Que dejar Digo Que hay cosas Que pagar Del puro corazón De mi No No Y Y Y Y Cuando Recuerde Quelle Nesta Mica Mi sable y 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 una muñequita una muchachita muy de casa que era muy difícil que la dejaran salir en ese tiempo se usaba bastante lo que era mira te compré una mentita un chicle vamos a noelado ah y así fue que empezamos jajajajaj estamos listos vamos vamos invitamos personas que salgan a la pista y 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 Empezamos de toda otra vez ¡Vamos a ver la cosita! 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 ¡Si tú me mueres, se me va a poner marita! ¡Vamos a ver la cosita! ¡Vamos a ver la cosita! ¡Si tú me mueres, se me va a poner marita! Le mueve el tiburón y la ballena Le mueve el cocodrino y la rosada en la selva También la mueve y veja para que le tire un beso Y la mueve el pato donar cuando se mira despierto Que pude la colita al ritmo de esta canción Va a hacer las penas y sea de rellor, son A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bolita Si no se va a volver a ser bajo, bolita No puedo mover, a ver, cojo, cojo A ver, 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 a ver ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Una bulla para su historia! La muerte de la sirena y el jabalito del mar Y la mujer marquilla al bailar sobre el mar Este gallina de castigo mal Vámonos a volver bar ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la familia! 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 Sálvenme! ¡Estoy sola! ¡Necesito uno también! ¡Vamos a la familia! Todos. A la una! A las dos! ¡Y a las tres! ¡Tres! ¡Ay! así como si fueran porteras, porque parecía porteras, ok, ahora sí, a la una, a las dos, y a las tres, ay, 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 diosito santo, que pasó, necesita respiración boca a boca, ¿qué pasó?, oh my god, ¿estás bien?, a ver, ¿quién fue?, ¿quién fue que cachó lo que?, ¿fueron tres?, ay, diosito santo, que repisa, oh, ok, entonces, ustedes dialoguen, a ver, ¿quién va a ser la ganadora?, ¿las tres quieren?, ok, un aplauso para, ¿primera ganadora?, ¿cómo?, ¿quién fue?, ¿quién fue?, ya que se tiró al piso, tome por lo mejor, he visto, ¿su nombre?, Montserrat, Montserrat, buena parte, y tenemos a, Mayra, un aplauso, damas y caballeros, Montserrat, tenemos una variedad de postres, todas las personas que quieran pasar, tenemos una fuente de chocolate, por igual, por favor, en confianza, estamos en familia, y continuamos con la fiesta, ¡Ey, aero! 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 ¡Gracias! 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 Ahora quiero preguntar alguna cosa ¿Qué ha pasado en esta noche? Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pate Si huele una piedra, se mirar Y para qué sufrir, pate Si huele una piedra, se mirar La, 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 la Oh, come on A bailar, vivir, vivir, la, 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 la Joder, rey, voy a acostar Vivir, vivir, la, 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 la Agradecer un fuerte aplauso para Gloria y Jesús Muy buenas noches y espero verte muy pronto Voy a reír, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, la, la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida